La Secretaría de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez comunicó que existe una lista de 100 árboles que se tendrán que retirar del espacio público, porque cuentan con un dictamen y así, de manera preventiva, se evitará un riesgo a la población. Tenemos ahorita una lista aproximada de como unos 100 árboles más que en su momento se van a hacer retiros, estos por las condiciones de enfermedades que tienen, algunas otras situaciones de fractura, o inclinaciones por el envejecimiento de la tierra y ya están desraizando. Entonces, principalmente algunas son palmeras que van a ver ustedes que van a empezar a retirar, porque estas al tirar las palmas se generan un problema también para las condiciones de energía eléctrica. Aquí quedan atoradas en las líneas de media o alta tensión y eso genera que todo lo que es una colonia o varias colonias tienen sin energía eléctrica. Entonces estamos trabajando también en ese sentido con CFE. El funcionario municipal recordó que en este 2024 se realizaron 7.780 acciones de poda y retiro en árboles previo a la temporada de lluvias para evitar accidentes que pusieran en riesgo a la ciudadanía. A pesar de que hicimos más de 7.000 podas por parte de servicios municipales, CFE y nosotros como Producción Civil, más 780 árboles que se harán de riesgo, ya sea por retiro que hicimos de estos árboles, tanto secos o verdes, porque tenían alguna fractura, alguna enfermedad, todos esos fueron dictaminados por la Secretaría de Medio Ambiente, seamos coordinados con ellos para que no de pronto se diga que estamos tirando árboles nada más por quererlo hacer. Alerta Chiapas le dio a conocer que a pesar de estas acciones, en las primeras tres lluvias que han ocurrido en la capital chiapaneca, ya se tiene un registro de más de 70 árboles que se han venido abajo durante las precipitaciones. A propósito de las lluvias, reiteró la invitación a la ciudadanía de a pie o en coche para no arriesgarse y evitar cruzar en corrientes porque pueden ser zonas de riesgo. A pesar de que hicimos más de 7.000 podas por parte de servicios municipales, CFE y nosotros como Producción Civil, más 780 árboles que se harán de riesgo, ya sea por retiro que hicimos de estos árboles, tanto secos o verdes, porque tenían alguna fractura, alguna enfermedad, todos esos fueron dictaminados por la Secretaría de Medio Ambiente, seamos coordinados con ellos para que no de pronto se diga que estamos tirando árboles nada más por quererlo hacer. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas.